Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y estamos en un juego que nunca vimos en el canal de Beyblade Force Turbo y estamos con... Yo soy Antonia, mucho gusto Y miren, tengo una galletita Estamos a jugar a Beyblade Force Turbo En esta cancha, Rosita, me pico ahí también Antonia, haz tu movimiento Hagamos, tres Ya Antonia Tres, dos, uno ¡Miren la galleta! Aquí se está muy cansado Papi le gané en pedazos Si mi amor Segunda ronda Esta vez espero que lo encaden Porque ya... Vamos a hacer tres ronda cada uno Para... Poder decidir quién es el único Schlagada Pelea Pelea, Pelea Tres, dos, uno ¡Miren mi olla! Listo, ya estamos En 3, 2, 1 ¡Gané! Un tipo de balance le ganó un tipo de ataque Bueno, última ronda ¡Vamos, Antonia! ¡Ánimo! ¡Vamos a ganar esto! ¿Qué pasó? ¡No te quedas ahí, Antonia! ¡Antonio, te puedes quedar acá, ¿de acuerdo? ¡Antonio, te quedas acá! ¿Listos? ¡3, 2, 1! ¡Ladie! ¡Te gané otra vez, te tirajos! ¿Quién ganó, Antonia? ¡Yo! O sea, ¿qué vamos, 2, 1? Sí ¿Cuánto vamos, Emi? 2, 1 ¿Perdiendo quién y ganando quién? Perdiendo yo ¿Y ganando? Antonia El baile de la victoria, Antonia ¿Cuál es? Última Ya, la última Digo, la última no la... A ver Es a 3, ¿no? O sea, que si tú pierdes Pierdes Definitivamente ¿Quién se salió? ¿Y ahí quién se repite o pierdes? No, es porque... No sé por qué, creo que no se vale ¿Se repite? Sí, se repite, no se vale ¡Listos! ¡Vamos! ¡No! ¡Eso no vale! Por eso, pero hazlo bien Uno Espera Dos ¡No, espera! Uno Dos ¡Vamos, Esquivo, Toluco! ¡Esquivo en el centro! Perfecto Si Vostrick no manda a sorpresa En el tiempo de que él va girando Porque él dura muy poco Está frito ¡No! ¡Esquivo, Toluco! ¡Ay! ¡No, ya le gané! ¡No, ya le gané! ¡Ya le gané! ¡No, ya! ¡Ya le gané! ¡Ya le gané! ¡No, pero Antonia, tú para qué! Necesitamos un árbitro internacional ¡Necesitamos un árbitro internacional! Antonia perdió, pero después ¡No, ya lo perdí! Pero el tuyo se paró primero, mi amor Sí, el tuyo se paró primero Toca parar Y el último juego gana todo ¿Ok? Antonia Vamos dos a dos Empatados Emi, te salvaste Pero de chiripa De chiripita Antes de que me explotara ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lorís! ¡Ay, ay, ay! Bueno, este fue el campeonato El primer campeonato de interhermanos De la familia Creo que tendremos que hablar con un jugador Que no quiso ir por la medalla Bueno, espero que les haya gustado este video Dejen su like si les gustó Y si no, pues no Suscribanse, les dejo los videos todos los días, semanas Años Y hasta la próxima ¡Tres, dos, uno, les dejo! Antonia, despídete ¿No te quieres despedir? Bueno ¡Sí! ¡Te quiero! Entonces despídete Despídete Eso